Sí, pienso que fue un lindo partido, de que nadie regaló nada, de que los dos equipos salieron a jugar. Para mí fue uno de los mejores partidos que hemos dado hasta el momento y pienso que fuimos gran victoriosos de este día de hoy. Sí, sabíamos de que sí o sí teníamos que sumar en condición de local, hemos trabajado para eso, nos hemos enfatizados. En temas de visitante nos ha costado viajar con toda la nómina, pero esperamos que para el último partido estemos concentrados y positivos para reclasificar. Sí, estamos soñando, estamos soñando con la clasificación, no es fácil, reitero, porque este semestre hemos tenido cuatro partidos de visitante y tres de local. Hicimos la tarea de local, ahorita hay que ir a robar puntos en condición de visitante. No, seguimos soñando, pienso que esta semana vamos a trabajar muy motivados con esta victoria y esperamos de que logremos conseguir la clasificación en Cajicá. Bueno, ahora se viene una caimia central, vamos de visitante, un gran rival también, aquí nada es fácil. Tenemos una semana para plantear un partido, para trabajar, Dios quiera que todos puedan estar en este partido. Desafortunadamente no han podido viajar el tema Torrejano, Cante para los partidos de visitantes, eso nos ha costado mucho, pero creemos en lo que tenemos, Dios sabrá cómo hacer las cosas, estamos trabajando para lograr clasificar y esperemos de que todo se dé. Gracias.